¡Vamos! ¡Ven a siete! ¡A mi manchito! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rondo! ¡Cómo es! ¡No entra! ¡El trapo eh! ¡Pues! ¡No! ¡No me he salido secuestro a ver! ¡No te entro! ¡A tu nivel! ¡Protecto esto tío! ¡No no no! ¡Protesto dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Métele! ¡Ay la puta! ¡Me encanta! ¡No son malos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! 10 ¡Aguénchis! Gracias.